Música Bienvenidos al curso de programación en ANSI C. Mi nombre es Johan Latorre. En esta parte llamada 18 vamos a hacer un resumen de los ciclos. Los tres tipos de ciclos que existen en programación en este lenguaje que nosotros estamos trabajando son el Why, el Do Why y el For. Estos tres ciclos han sido explicados en videos anteriores en partes con sus respectivos ejercicios. Pero pues la idea de este video en sí es que ustedes entiendan cuál es la verdadera diferencia entre estos tres y cómo es que se utilizan manualmente. Nos permiten realizar cualquier ejercicio que nos proponga siempre y cuando esté muy claro el proceso que se hace manualmente en cada uno de ellos. O sea, estos ciclos que ustedes ven acá funcionan igual. O sea, hacen el mismo trabajo aplicando uno o aplicando el otro. El problema que nosotros tenemos siempre los programadores es que hay que saber en qué se diferencian estos tres. Que aunque nosotros lo explicamos en los videos anteriores, aquí vamos a hacer un refuerzo de hecho. Para eso pues hicimos este cuadro. En este cuadro está el Do Why, está el For y está el Why. Como ustedes pueden mirar, esta es la fórmula general de cada uno de ellos. Pero lo que uno va a notar acá que es la diferencia es que el Do cuando entra por encima siempre va a ingresar a la parte de operaciones y va a ingresar a la parte de procesos sin tener en cuenta la condición. O sea, él viene, viene entrando por encima, ejecuta de una vez la operación, ejecuta los procesos, revisa lo de incrementa o disminuye y después va a revisar la condición. Si esta condición es verdadera, él llega aquí a esta llave que tenemos, se regresa a la llave aquí de abertura y vuelve y empieza a hacer la condición. Siempre y cuando, pues aquí fíjense que en el Do, como habíamos dicho anteriormente, acaba en un punto y coma. Pero siempre va a estar regresándose y va a estar ejecutando esta condición cuando es la segunda vez que él ingresa. La primera vez, recuerden, él viene bajando, entra sin revisar la condición, revisa operaciones, hace los procesos, hace lo que ustedes tengan acá, incrementa o disminuye según lo que ustedes necesiten. Después viene y dice, si esta condición es verdadera, sube y vuelve y baja. Después mira, si es verdadera, sube y vuelve y baja. Y la única forma que se salte para acá, para este punto, es que esta condición sea falsa. Y es verdadera para que él vuelva a subir. Mientras que el For, ¿qué es lo que tiene? Como habíamos dicho anteriormente, él tiene el inicializador al principio. Después lo que hace es agarrar inicializador, compara con la condición. Si esta condición es verdadera, él baja. O sea, no tiene en cuenta, el incrementa o disminuye, no lo tiene en cuenta para la primera vez. Entonces volvemos a repetir. Lo primero que hace es inicializar, después compara en esta condición. Si esta condición es verdadera, ¿qué hace? Baja y ejecuta operaciones, procesos, etcétera que se tengan. Llega a esta llave. Y cuando vuelve a subir, incrementa o disminuye. Y lo que hay acá en este pedazo, lo compara con la condición. Si esa condición es verdadera, vuelve e ingresa. Fíjense que para la primera vez, él compara inicializador con condición. Y ya cuando él vuelve a subir. Y hay segunda vez, es incrementa o disminuye con la condición. Si hay tercera vez, es incrementa o disminuye con la condición. Si hay cuarta vez, incrementa o disminuye con la condición. O sea que este, la única forma que él vuelva otra vez a utilizar la inicialización es que haya por allá algún ciclo que nos permita regresarnos hasta encima del for y volver a ingresar. De resto, el proceso de funcionamiento fue el que se explicó. Mientras que aquí, el why que nosotros tenemos, pues maneja el inicializador igual que el for. Fíjense que está también en el principio, ¿cierto? Pero entonces, él de una vez cuando entra por encima dice si esta condición es verdadera o es falsa. Si es verdadera, ¿qué hace? Pues ingresa y hace las operaciones y hace los procesos. Incrementa o disminuye lo que se tenga. Llega al fin de la llave, vuelve a subir. Mira la condición que se tenga. Vuelve y hace las operaciones. Si esta condición es verdadera, empieza a ser. Y empieza a ser el ciclo. Si yo quiero que llegue acá, hasta afuera de esta llave que tenemos acá, donde tenemos el punto. Pues simplemente esta condición debe ser falsa para que no se ejecute lo de adentro, sino se salga. Entonces fíjense la diferencia. Aquí nosotros, ¿qué podemos notar? Podemos notar que el for y el why funcionan muy parecido. Pues ellos tienen el inicializador, condición, incremento o disminuye. Y siempre que entra la primera vez, él compara inicializador con condición. Inicializador con condición en el why. Mientras que el do, ¿qué es lo que hace? Entra, ejecuta todo. Después llega aquí donde nosotros tenemos la condición. Ahí sí ejecuta la condición. Vuelve y sube y empieza a bajar. Vuelve y sube y empieza a bajar. Siempre y cuando sea verdadera la condición, él ingresa. Si aquí es verdadera la condición, él ingresa. Y si aquí es verdadera la condición, él ingresa. Entonces esa es una de las comparativas más fáciles que nosotros podemos ver. Y que nos tenemos que aprender de memoria de cómo funciona cada uno de ellos. Para no tener ningún inconveniente cuando se estén haciendo resultados de ejercicios. Ahora, ya vamos a pasar a la parte de ejercicios donde vamos a aplicar cualquiera de los tres ciclos. Estos son ejercicios en los cuales ustedes, si no le dicen en el ejercicio cuál why aplicar o cuál ciclo aplicar, pues ustedes pueden hacer cualquiera de estos. Cierto, pueden aplicar el ejercicio con varios do, con varios for, con varios why o mezclarlos entre ellos. Porque pues ya saben el funcionamiento. Ahora, si el ejercicio no dice qué es lo que ustedes vayan a realizar, sino lo único que nos da es el enunciado y como quien dice el proceso matemático, pues ustedes mirarán cuál de ellos utilizan y cómo los mezclan. Ya es del libre que ustedes escojan. Entonces, el ejercicio dice diseñar un algoritmo donde se pueda colocar el límite inferior y superior de números. Suponga que siempre se ingresa un número entero como límite. Si se colocan mal los límites, obligarlo a que se escriban bien. Entonces, acuérdense que nosotros en un video anterior vimos algo que se llamaba el why de obligación. Pues aquí nos está diciendo que lo tenemos que utilizar. Si están bien digitados, aparece el siguiente menú. El menú aparece 1 suma, 2 productos, 3 raíz cuadrada y 4 salir. Fíjense que acá hay algo interesante. Podemos hacer el menú por medio de un if o lo podemos hacer por medio de un switch, como se explicó en los videos anteriores. Aquí entonces nosotros lo que vamos a hacer es mezclar alguno de estos tres, o los tres en el ejercicio si se puede, y aplicarle con un if o con un switch para hacer el menú respectivo. Ahora, ¿qué nos dice? ¿Qué es lo que hay que hacer en la suma, en el producto, en la raíz? Pues acá, ¿qué nos dice? Nos dice que la suma, hay que sumar los números del límite inferior al superior. El producto hay que multiplicar todos los números que hay desde el límite inferior al superior. La raíz cuadrada, sumar los números del límite inferior al superior. Y a dicho resultado, sacarle la raíz cuadrada. Y salir es el único botoncito que hay ahí que nos debe permitir salir del programa. Si no, él se tiene que regresar y volver a aparecernos este menú, o decirnos que la opción no existe en caso de que coloquemos una opción que no exista acá. O sea que la única forma de salir es oprimiendo cuatro y de resto, no se debe el programa terminar. Entonces, vamos a pasar ahora a la parte del editor de DC++ a realizar este ejercicio. Para que vean cómo queda. Gracias. Gracias. Gracias.